Bueno, está en lanza. ¡Vamos, Félix! ¿Qué fue? ¡Maravilloso! ¡El 10! ¡El chipune es nuevo! ¡Eh, vamos a jugar! ¡Eh, vamos! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Qué lo patee? ¿Qué lo patee? Sí, en un momento de calor, ¿no? Parece que estuvieron jugando. ¡Gur, bur, bur! ¡Guarda! Sí, en un momento de calor, ¿no? Parece que estuvieron jugando. ¡Gur, bur, bur! ¡Guarda! ¡No, no, no! ¡Félix! ¡Vamos, vamos! ¡Ya! ¡Entre, entre, entre! ¡Vamos! Se puso el partido de seguridad. ¡Está bien loco! ¡Está bien loco! ¡Está bien rápido! ¡Quita! ¿Tienes el teléfono de Claudio? 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 ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, bien, bien!